Un aplauso. Bueno, le estamos festejando el Día del Estudiante a los chicos en una doble jornada. La jornada de hoy es una jornada deportiva que la hemos dividido por ciclos. De primero a tercer año hace un torneo y de cuarto a séptimo hace otro. Hemos implementado cuatro deportes, hacemos mini fútbol, hacemos handball masculino, handball femenino y volei. Bueno, ¿y los chicos están contentos porque no tienen clase? Están chochos, están muy motivados con el tema deportivo. Vos verás cómo están los chicos, pero están muy contentos. Es más, mirá la hora que se ha hecho y ellos quieren seguir jugando, así que vamos a tratar de seguir jugando hasta que no tengamos luz. Esto comenzó a las dos de la tarde más o menos. Esto empezó a las dos de la tarde hoy. Hoy culmina todo lo deportivo en lo posible y mañana, miércoles a la mañana, se hace todo lo que es presentación de banderas, reinas, sketch, hacen ritmos. Así que es larga la jornada. Bueno, me acompañó el día con un calor espectacular. El día está lindo, está muy lindo. Mucho calor, pero bueno, el viento lo afloja un poquito. Pero el día está hermoso, los chicos lo están disfrutando a más nos poder, así que estamos muy contentos. Bueno, y contanos, mañana miércoles hay otra actividad, pero a la mañana. Mañana miércoles nos juntamos en el salón del colegio de usos múltiples. Con todas las actividades que ya los chicos vienen preparando hace 15 o 20 días, que es un esquema musical, presentación de las banderas, presentación de rey y reina, toda la parte artística, digamos, que hacen ellos. Exacto. Bueno, y el jueves ya no hay clases. No, el jueves no hay clases y el viernes ellos tienen actividad normal. Ah, todo normal, incluso los internos. Sí, todo normal, todo normal. Bien, así no se puede ir nadie a la calle. Yo diría que no, pero bueno, hay que ver qué hacen ellos. Claro, claro, que eso lo deciden. Exacto. Pero lo importante es que ellos participan mucho, les interesa, ¿no? Sí, vos sabés que les ha interesado muchísimo. Estamos muy contentos porque apenas llegamos a las 2 de la tarde con los profes, nominamos y decíamos Dios. Están casi prácticamente todos los chicos y todos participando muy motivados. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando acá, estamos por la Red Humble acá de nuevo y en el salón, en el frente, se está jugando la final de volei. O sea, todo el colegio afectado. Todo el colegio afectado. Vos ves que estamos nosotros, los profes que organizamos, y vos ves que los otros profes de aula están ayudándolos con las planillas, están conteniendo a algunos chicos, a algunos chicos que se descomponen, los ayudan ellos. Así que está todo el colegio afectado. Se descomponen por el tema del calor porque ha afectado mucho. Sí, sí, lo que pasa es que vos podés pensar, Gustavo, que es piso de losa, hay mucho sol y hace de las 2 de la tarde que los chicos están jugando. Entonces, bueno, algunos se han descompuesto, pero bueno. Y como profesor, tenés mucha actividad toda la semana en todos los colegios, ¿no? En todos los colegios, en todos los colegios. Empezamos ayer, un encuentro en fútbol ayer en el primario. A la tarde empezamos con las adoratrices, con los otros profesores. Hoy acá, mañana acá de nuevo. Y el viernes, mañana y tarde, tengo en la Escuela Reconquista también. Ardo tarea esta semana. Sí, pero uno ya sabe que es así, uno lo hace con gusto. Es una actividad distinta para los chicos y para nosotros. Y te demandan mucho tiempo, pero uno lo hace con gusto. Seguro, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!